A continuación, Comunicación y Lenguaje, quinto primaria. Hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy les doy la bienvenida. Este es su espacio educativo Aprendo en Casa. Yo soy Evelyn Castañeda y en esta oportunidad desarrollaremos el tema La Conclusión del Área de Comunicación y Lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o las desinfectes como yo lo haré en este momento. Hoy en el Lenguaje de Señas nos acompaña Abdi. Hola Abdi, bienvenido. Bueno, si te recuerdas en el tema anterior, el tema que vimos fue la hipótesis. A ver, ¿quién me dice qué es la hipótesis? ¿Se recuerda? ¿Sí? Oh, muy bien. De cualquier manera, yo les voy a recordar nuevamente qué es la hipótesis. Y la hipótesis es una posible explicación del fenómeno o problema. Bueno, no necesariamente tiene que ser verdadera o falsa. Está sujeta a comprobarse mediante una investigación que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a ver otra parte de la investigación y vamos a ver el tema, como te mencioné anteriormente, que es la conclusión. Bueno, ¿qué es la conclusión? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Sí? Bueno, igual les voy a leer. La conclusión es una de las tres partes esenciales de un texto. Junto a la introducción y al desarrollo, es la parte en la que se concentran los resultados de una investigación o el análisis de un tema determinado. Hoy vamos a ver dos ejemplos de conclusión de un texto y un ejemplo de conclusión de un experimento. Si tú ves en mi mesa, pues hay algunos utensilios que me van a servir para un experimento, pero antes vamos a ver que es una conclusión de un texto. ¿Logras ver aquí el título? El día de hoy vamos a leer los riñones y vamos a aprender junto con ustedes un poquito más acerca de estos dos órganos. Vamos a leer. Son dos órganos pequeños y de tamaño igual que pertenecen al aparato excretor. Miren aproximadamente entre 10 y 12 centímetros de largo. Su color es de tonalidad rojiza y tiene forma de pequeños frijoles. ¿Has visto algún frijol? Pues así son tus riñones, solo que más grandes. La función principal de estos órganos es filtrar y purificar la sangre. La sangre se encarga de eliminar del cuerpo sustancias de desechos perjudiciales para el cuerpo humano. Una vez filtrada la sangre, aparece en el riñón un líquido amarillento llamado orina que es expulsado al exterior del cuerpo por un conductor llamado uretra. La orina está compuesta por más del 95% de agua y el 5% restante son sales minerales y sustancias orgánicas como ácido úrico o creatinina. Como curiosidad, hay que destacar que en los animales vertebrados el aparato excretor es prácticamente igual en todas las especies. Para que un ser humano tenga una buena salud en los riñones debe tomar aproximadamente unos 8 vasos de agua diariamente especialmente en los meses más calurosos ya que el cuerpo necesita estar depurando e hidratado. ¿De qué se trató la lectura? Pues de los riñones. Cuando tú hagas una lectura, tienes que poner mucha atención. Si dices una lectura y te costó comprender alguna situación vuelve a dar otra lectura y en la segunda tienes que poner un poquito más de atención para poder entender de qué habla la lectura. Pues como te mencionaba, esta lectura se trata de los riñones. Cuando tú sacas una conclusión estás llegando como a lo más importante a lo que tú consideras que concluye la lectura extraer y determinar de forma sencilla de qué trató la lectura. Yo ya te tengo aquí el ejemplo y yo saqué mi propia conclusión. No siempre tiene que ser como yo saque mi conclusión. Tú también puedes sacar tu conclusión. Mi conclusión dice, los riñones tienen una doble función. Purificar la sangre y eliminar del cuerpo sustancias perjudiciales al organismo. Si te das cuenta, la conclusión es una manera de resumir, prácticamente de opinar y de resumir qué es lo que tú entendiste o a qué concluiste o de qué terminaste, qué trató la lectura. Vamos con la siguiente lectura. La siguiente lectura tiene como título La Bombilla. Dice, ayer tuvimos una experiencia que no olvidaremos durante mucho tiempo. Hubo una gran tormenta en la ciudad y se fue la luz. Nos quedamos a oscuras totalmente y no podíamos ver nada a nuestro alrededor. Fue entonces cuando empecé a pensar en la importancia de la luz y en cómo vivían los humanos hace miles de años. Al principio de todos los tiempos, los humanos utilizaban principalmente el sol y el fuego para obtener la luz. Con el fuego debían tener verdadero cuidado para no provocar incendios. Poco a poco fueron perfeccionando el uso del fuego y empezaron a usar velas de cera para obtener luz también, ¿verdad? Ahora, había que ser cuidadoso con el tema de los incendios y con la ventilación. En el siglo XIX, se empezó a utilizar la electricidad para iluminar las casas y las calles. Una de las figuras más importantes en el desarrollo de la electricidad fue el señor Thomas Alva Erikson, ya que inventó en 1879 la bombilla. La bombilla fue la primera bombilla con filamentos de carbón. Los filamentos de las bombillas están hechas con un metal llamado turstenón, que cuando se calienta hace que el metal brille como una luz blanca. Este finalmente y su respectivo cable están envueltos en un globo de cristal que hace que el oxígeno del aire no pueda entrar en la misma. De esa forma, el turstenón se consume y se puede producir la luz sin problemas. Bueno, mi conclusión, pero también tú puedes sacar tu propia conclusión, es lo que tú concluyes después de leer, a lo que tú determinas después de leer una lectura. Mi conclusión, la bombilla es un gran experimento como también invento. Fue una creación que aportó mucho a la humanidad, una oportunidad de luz fácil sin tener que usar fuego. Aparte, es más seguro, aunque también tienes que tener su desventaja hacia el medio ambiente. Claro, en ese momento estamos sacando conclusiones rápidas, pero tú te puedes tomar el tiempo de poder indagar más, poder leer otros documentos que te ayuden a sacar conclusiones lo más certero posible. Como te menciono, la conclusión entonces es el fin, se refiere al fin de alguna lectura, que fueron las dos que yo di el ejemplo, cómo sacar conclusiones de los textos. Pero también existen conclusiones de algún experimento y en esto nos vamos a enfocar en el siguiente experimento. ¿Qué es lo primero que yo te mencionaba en la clase anterior que debías de hacer a la hora de elaborar un experimento? Debías de hacerte una pregunta. Siempre empezamos con una pregunta y la pregunta que yo formulé dice, ¿Por qué flota el huevo en el agua? ¿Y por qué me la hice? Porque posteriormente yo voy a hacer un experimento relacionado a eso. Luego de formularme la pregunta, ya formulo la hipótesis. Y la hipótesis recuerda que debe de ir, debe de ir fundamentada con información que tú hayas leído y que posteriormente vas a profundizar en ella. La sal en el agua hace que el huevo pueda flotar. Esa es una de las preguntas y pudiera ser también una hipótesis. Bueno, vamos a empezar. Tengo aquí dos huevos. Una que voy a dejar, un huevo voy a dejarlo caer en agua. ¿Qué pasó? El huevo se hundió. Bueno, en el otro vaso que tiene la misma cantidad de agua, yo voy a depositar sal. La cantidad que tú creas necesario y lo mueves. Yo voy a depositar bastante. Aproximadamente en el vaso yo voy a depositar cuatro cucharas de sal. Y vas a ver qué es lo que sucede con el huevo. Tienes que disolver bien la sal. A ver, en lo que tú estás disolviendo. ¿Dónde crees que encontramos agua con sal? A ver, alguien que me diga. Muy bien, en los mares. Bueno. Ya que termino de mover o agitar y para que la sal se disuelva, voy a ver si ya está. Creo que va a caer un poquito de agua. No importa, no te asustes. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿El huevo se hundió o quedó flotando? Muy bien, quedó flotando. ¿Y por qué crees que pasa eso? Nació una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que sigue posteriormente? Tienes tu experimento, el huevo flota en el agua. Haces tu pregunta, ¿por qué flota el huevo en el agua? Haces tu hipótesis, la sal hace que el huevo flote en el agua. La sal, puede ser certera o puede ser que no sea así. Planificamos nuestro experimento, juntamos los materiales que vamos a usar. Que utilicé dos vasos de cristal, dos huevos, sal y agua. Agua normal a temperatura ambiente. La observación. ¿Qué observé? Que al introducir el huevo en el agua, que no tenía sal, el huevo se hundió fácilmente. Pero, al mezclarle al agua sal, a disolverlo y depositar el huevo, el huevo flotó. Entonces, esas son observaciones que yo debo de ir anotando. Posteriormente, eso me va a llevar a una investigación. Entonces, como vi esa diferencia, yo voy a investigar, me voy a documentar en revistas, en libros. Entonces, puedes también navegar en internet y poder, de alguna manera, comprobar que lo que sucedió, pues yo ya lo hice, ya me adelanté y ya lo hice. Entonces, puedo leerles esto, que hay una ley, hay una ley de Alquimedes que dice que la fuerza empuja, pero también hay información que sostiene, que entre más grande sea su masa, o sea, el tamaño, será la gravedad. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí el agua no tiene ninguna densidad, no tiene ninguna presión. En el agua con sal, sí. Entonces, la presión del agua con sal hace que lo que pesa el huevo no signifique mayor cosa y flote. Entonces, mi conclusión sería, el agua salada es más densa que el agua sin sal, porque el agua salada contiene minerales disueltos, que en este caso es la sal. Según el principio de Alquimedes, dice que la fuerza de empuje de un líquido sobre el objeto es igual al peso del líquido desplazado por el objeto. Es por eso que el huevo flota en el agua. Sobre el huevo actúan dos fuerzas. El peso, que es la fuerza de gravedad, que lo empuja hacia abajo, es el peso que tenía el huevo en el agua sin sal, y el empuje del agua, su resistencia del agua que lo lleva hacia arriba, que es el agua con sal. Si el peso es mayor que el empuje del agua, el huevo se hunde. En contrario, flota. Y si son próximamente iguales, quedará el huevo en el medio. Es decir, que en este vaso, en pocas palabras, mi conclusión, en el vaso con agua, ¿quién pesaba más? El agua, que tenía más densidad. El agua o el huevo. Pues el huevo, por eso se hundió. Pero en el vaso con sal, la presión del agua con sal hizo que el peso del huevo no tuviera mayor fuerza y flotara. Entonces, en conclusión, podemos decir, que el huevo no se hundió en el agua con sal por su densidad. Es decir, que el peso del agua con sal es mayor que el peso del huevo. Entonces, es así como tú te vas a ir introduciendo algunos experimentos, vas a ir concluyendo, y no solo concluyes, sino aprendes. Y a la hora de poder platicar con alguien, vas a poder tener tus argumentos y saber el porqué de las cosas. Hoy te invito a que investigues, que puedas también en casa practicar cada conocimiento que adquiriste, que lo compartas, y que de alguna manera también tú puedas dialogarlo con algún amigo o amiga. Entonces, para ir realimentando, vamos a hacer una pequeña síntesis, un pequeño resumen de todo lo que vimos. Hemos estado trabajando temas que van paso a paso. Nace desde una pregunta, elaboramos una hipótesis que es una posible verdad, aún no comprobada, que pudiera ser verdadera, pudiera ser falsa o pudiera ser afirmativa. Luego, cuando tú experimentes o leas, vas a llegar a una conclusión. Con la conclusión estás dando tú por terminado tu investigación o tu lectura de un tema. Entonces, ahora ya conoces que es una conclusión, ya la puedes redactar. ¿Será que hay una sola conclusión? No, cada uno puede tener su propia conclusión según con lo que haya investigado. Entonces, yo espero que te hayan quedado claros los temas y te invito a que no dejes que tu curiosidad tenga límite y recuerda también que para ser curioso también debes de tomar en cuenta las medidas de cuidado. Ese ha sido el tema. Yo me despido de ti. Ten presente, guardad tus trabajos en los espacios de tu portafolio. Aprende en casa. Recuerda que esos ejercicios refuerzan también las páginas 42, 43 y 44 de tu guía de quinto. Y también te invito a que, como te mencionaba, puedas compartir lo aprendido. Recuerda siempre lavarte las manos constantemente, quedarte en casa, porque si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Hasta la próxima.